La suspensión de los trabajos de construcción de una planta de tratamiento de aguas negras perjudica a los vecinos de la colonia Villas del Milagro, allá en Chinautla. Guatemala ocupa el lugar 131 de 184 países que buscan mejorar sus índices de desarrollo humano. Un informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, identificó que del año 2000 al 2011, Guatemala ha crecido únicamente un promedio de 13%. En salud, el crecimiento es de 12%, en educación, 27% y en ingresos monetarios, únicamente el 2%. En el contexto internacional, el índice de nuestro país es más bajo que el promedio mundial, es más bajo que el promedio latinoamericano, es el más bajo del ámbito centroamericano. El informe se presenta cada dos años y este fue dedicado a las necesidades de la juventud. Aquí, identifican que el Estado no invierte los recursos necesarios para el desarrollo de este sector. Los jóvenes aún tienen un 70% de privaciones en cuatro áreas importantes, seguridad, salud, educación e identidad. Tenemos un gran potencial, ese gran potencial del 70% que son jóvenes en nuestro país, son los que pueden realmente transformar al país en un país pujante, en un país en donde realmente podamos vivir con dignidad y mejorar las condiciones de vida de todos. Ahora, para eso necesitamos mejorar la economía, necesitamos crear oportunidades de empleo y es clave que tengamos un país con paz, con tranquilidad y con seguridad y con justicia. De las cifras destacan que cerca de un millón de jóvenes están fuera de salones de clases. El promedio de escolaridad es de primero básico, aunque sin calidad, y las posibilidades de morir antes de los 30 años es elevada. Es la importancia de que el Congreso de la República retome la discusión de una ley de juventud. Es algo que está en el tapete desde hace quizás ya más de 10 años y que su aprobación sin duda incidiría en darle continuidad a las políticas. La verdad es que se vienen haciendo esfuerzos muy importantes en el país, pero hay que amarrarlos, hay que darles institucionalidad y seguridad jurídica. Por el respeto a La Vida Telediario, Información Actual.